Dr. Racing te informa. El nuevo Nissan Sentra llega al Perú con un diseño totalmente renovado y materializando la visión de la marca Nissan Intelligent Mobility, ya que a través de sus tecnologías el conductor experimentará una evolución en la experiencia de manejo, donde la seguridad y el confort son una prioridad. La nueva generación de Sentra tiene una personalidad que se refleja en cada detalle. En el exterior, un estilo que logra un equilibrio perfecto entre diseño y eficiencia. Con una estructura más baja y ancha, este sedán ofrece comodidad y estilo al mismo tiempo que seguridad y rendimiento. A simple vista se destaca el ADN de la marca japonesa, con los elementos distintivos como la parrilla B-Motion, faros delanteros y traseros con tecnología de LED y de diseño en forma de boomerang, insignia de la marca, y los contornos delanteros y traseros totalmente rediseñados. Además de las nuevas proporciones, se destaca el centro de gravedad más bajo, que permite mayor deportividad. Las nuevas líneas y la estructura del techo flotante le dan al nuevo Sentra una silueta más deportiva y aerodinámica. Para potencializar el diseño, se ofrece en una amplia gama de colores exteriores, como son blanco, negro, gris metálico, plata, azul eléctrico, rojo y el nuevo color vino tinto. Además, la versión tope de gama SR cuenta con opciones bitono, en blanco perlado con techo negro y gris metálico con techo negro. En su interior, el conductor y los pasajeros encontrarán una nueva arquitectura en la cabina, que permite tener un 10% de mayor ángulo de división, con nuevos materiales y acabados de alta calidad como la doble costura tanto en superficies de tablero como en asientos. Detalles como el volante en forma de D, botón de encendido en la consola central bajo la cual se incrementa la amplitud entre conductor y pasajero y las salidas del aire acondicionado, inspiradas en el interior del legendario superdeportivo Nissan GT-R, dan a este vehículo un aspecto distintivo. El Nissan Sentra ofrece un equipamiento de seguridad y tecnologías inteligentes que brindan una experiencia de manejo más emocionante y más segura. Entregas tenemos, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, alerta de colisión frontal, frenado inteligente de emergencia con detección de peatones y monitor inteligente de visión periférica de 360 grados. El Nissan Sentra, desde su versión de entrada, cuenta con sistema de anclaje para silla de bebé en el asiento trasero, isofits, seis airbats, dos frontales, dos laterales y dos tipo cortina, así como sistema de frenado antibloqueo, distribución electrónica de frenado y asistencia de frenado para brindar mayor estabilidad al vehículo. Tiene un nuevo motor 2.0 de 145 caballos de potencia y está equipada con suspensión trasera multilink con barra estabilizadora que brinda una sensación de manejo más confortable. También ofrece el renovado sistema de infotainment con pantalla central de 8 pulgadas, conectividad con los sistemas Android Auto y Apple CarPlay, sistema premium de audio Bose y el sistema de información que posee navegación por GPS. Además, ofrece conexión vía Bluetooth, tecnología y LED remota para ingresar al vehículo sin necesidad de sacar la llave del bolsillo, botón de encendido y ventanas con elevadores eléctricos. José Luis Montiel, presidente de Nissan Perú, comentó que continuamos redefiniendo la era de los sedanes y nos sentimos orgullosos por ello. Con el lanzamiento del Versa el año pasado, revolucionamos el segmento y ahora con el nuevo Sentra reafirmamos el nuevo camino para los modelos sedán. Tecnología, diseño, eficiencia, seguridad, el mejor valor del mercado. El Nissan Sentra es todo lo que se necesita en un vehículo, agregó el ejecutivo. ¡Gracias!